Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Pac-Man War Repack y bienvenidos a la nueva serie para el canal Un juego que llevo mucho tiempo esperando, desde que lo anunciaron me hypeó muchísimo porque es un juego de mi infancia Yo jugué el primer Pac-Man War en la Playstation 1, uno de los primeros juegos que jugué Y vaya, que hayan sacado un remake me emocionó muchísimo y tengo muchas muchas ganas de jugarlo aquí con ustedes Así que, nada, vamos para allá, no lo he jugado, no he abierto nada, nada, así que voy a reaccionar por primera vez con ustedes Eh, sí, vamos a verlo en español y veamos qué pasa acá Aquí tenemos la animación de introducción, fa, qué recuerdos, y eso que la cambiaron bastante, ahora es muy muy distinta a como era originalmente Ya yo la vi porque esto lo mostraron en un trailer y tal Eh, me perturba un poco el diseño de la nueva Miss Pac-Man o Miss Mom, no me acuerdo muy bien cómo se llama Ahí tenemos a los fantasmas, están planeando secuestrar a Pac-Man, pero no tienen muy claro cuál es Pac-Man Yo pensé que esta era su familia, o sea, en plan, sus hermanos, sus conocidos, pero no, resulta que es su familia en plan Son sus hijos, su esposa, yo no sabía eso de Pac-Man Me vengo enterando ahora, claro, yo en ese tiempo no sabía inglés, no entendía absolutamente nada Y ahora sí entendí la historia Pero me gusta más la animación original Porque la original es como más turbia La forma en la que se encuestran a todos es súper súper turbia En cambio acá está más diluida Está mucho más caricaturizada, creo que se dice Aquí tenemos al abuelo Pero bueno, está bien igual Está bien Le pusieron una... Unos lentes para marearlo Y se lo llevan Este es el hijo de Pac-Man, me parece Bueno, creo yo, igual le estoy fallando a la historia, eh También puede ser Y este supone que es la esposa Me perturba su diseño nuevo, es muy raro No sé, a mí me perturba Aquí está nuestro héroe Ay amigo, cuánto daño Te han hecho estos últimos años Me alegra verte de regreso Oh no ¿Qué ha pasado aquí? En el original Todo ese desastre ocurre dentro de la casa Él entra a la casa y ve todo el desastre Y luego en el piso encuentra este folleto Esa cosa Y decide embarcarse en una nueva aventura Para salvar a su familia Vale, ahí está la continuación Ya en la isla De los fantasmas Aquí está el castillo La verdad es que me acuerdo Muy, muy poco del juego original Pero poquísimo Nada, nada Casi nada me acuerdo Algún que otro nivel Algún que otro jefe Y poco más Así que Va a ser como redescubrir otra vez Todo esto Este es el malo maloso De este juego Tocman Es como un Pac-Man Pero Robótico Guau 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 Bueno Todo esto Está avanzando Solo Así que Ustedes Encárguense De leerlo Son unos incompetentes Ahí está Pac-Man se llama Sí Los fantasmas Con Con los colores Tienen el nombre De los mismos Que salen En En los juegos clásicos O sea Son los mismos Que vemos En los juegos clásicos Los que tienen esos nombres Vale pues Ahora sí Empezamos Nuestra aventura En este Maravilloso juego Oh La música Hola La música Estoy volviendo A mi infancia Bueno Esto es nuevo Creo O sea No Creo que no se podía Convertir en Pac-Man así Pero Pero vamos Detalles Creo Ah Mi infancia Loco He vuelto 20 años al pasado Ah A ver Espérate Ok Vamos a hacer eso Esto es para Esto es para Para evitar Caernos Ok Hay una forma De Espérate Vale Con esto puedo lanzar Las bolitas esas Pero hay una Eso es lo que estaba Tratando de hacer Vale 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 Bien Bien Ok Hay que conseguir frutas ¿Qué es esto? Pulso B para saltar Vale Vale Ok Es un plataformero En 3D Tal cual Puro y duro Ah La buena época De Pac-Man Esto es nuevo Esas monedas nuevas Creo Vale Son Medallas De Tragaperras Conservalas No te arrepentirás Vale Ok Y esto ¿Qué me dice? Vale Hay un enemigo por acá Ok No pasa nada Vale Ya lo sé Vale Podemos matarlos Tanto con Con las bolitas esas Como Saltándole encima Ya está ¿Qué es esto? Ah vale Eso es vida Tengo 4 vidas O sea 4 Puntos de vida Si me golpean Pierdo uno Ok Vale Hay que pillar Toda la fruta Esas monedas Son nuevas A mi no me suenan Esas monedas Eh Como Ah vale 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 Ahí está Vale Perfecto 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 Ah esta música Amigos Esta música No saben Cómo me estoy sintiendo En este momento No saben Cómo me estoy sintiendo En este momento Mira que recuerdo Muy poco Y aún así Algo en mí Recuerda Esta música Este nivel Bueno Estos primer niveles Si me acuerdo Pero Ah no No eran buenos tiempos Jugando en la play 1 Cuando era apenas Un niño Qué buena Vale Estos son temporales Ok Perfecto Vámonos Ey Miren lo que hay al fondo Una Cara Perturbadora Ok Vamos para acá Perfecto Y nada Esto va a ser una Una miniserie de Tranquis Después de terminar el Xenoblade Y bueno Dando tiempo también a A que salga el Splatoon 3 Que también lo voy a subir aquí al canal Y bueno El Kirby 64 Lo voy a dejar para mañana Bueno Si es que me da tiempo De subir este video El viernes Si no Bueno Este también lo estarán viendo el sábado Pero creo que si me da tiempo De subirlo al viernes Vamos a ver qué tal Pero el Kirby Lo vamos a dejar para mañana No me dio tiempo de De grabarlo hoy Así que lo dejamos para mañana Y Y sin problemas Vale Vale Ahí está Hay un Hay un cofre ahí abajo Pero No lo puedo pillar Con esta forma Pero Vale Con esto me puedo convertir en metal Ok Ahí está Mírenlo Hermoso Hermoso Me encanta Lo adoro Estoy grabando La verdad si estoy grabando Yo no confío Yo no confío ¿Qué es esto? Ah un punto de control Vale ok Perfecto Hay que revisar todo Que no se me quede ningún Ah vale Se queda ahí La cosa de metal Ok 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 Vale Vale que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Ah muy bien Vale Perfecto Vamos Por ahora el diseño El nivel Lo estoy viendo Bastante similar Al original Ah una cosa interesante Es que En este mismo juego Está el juego original Si tú te pasas El juego El remake Supuestamente Se desbloquea El juego original De la Playstation 1 Eso está buenísimo Bueno no sé si salió En otra plataforma Aparte de la Playstation 1 Yo lo jugué en la Playstation 1 No sé si habrá salido En otros lugares Lamentablemente no jugué Más allá del Pac-Man 1 Porque el Pac-Man 2 Salió en Playstation 2 Y no tenía la Playstation 2 Y el Pac-Man 3 Sí lo llegué a jugar Pero lo cambiaron mucho Y no me gustó mucho La verdad Siendo totalmente honesto Pero este no Este es Dios Este es Dios Vámonos Ahí está Ok Que sí amigo Que sí Que sí Vale con esto Por si acaso Ese movimiento Creo que no estaba antes Me parece Me parece Cuidado acá Porque me puedo caer Haciendo algo A la tontería Perfecto A ver Yo puedo saltar Pero creo que Más adelante Voy a poder Sí, sí puedo Más adelante Vamos a encontrar Cosas secretas Que vamos a tener Que buscar la manera De conseguirlo ¿Qué es este botón? Ni idea No sé qué es eso Tiene un 2 Por alguna razón Vamos a continuar No más Ah, vale 1 Ah, ok Eso creo que no estaba En el original O sí No me acuerdo Vamos a volver Con cuidadito Qué temazo Qué temazo Voy a subir un poquito A la música A ver Ahí No, no quiero descartar Perdón Vamos a bajarle un poquito Los efectos de sonido Ahí está Y guardar Perfecto Vámonos Ahí está Perfecto Vale Por acá Perfecto Hay que tener cuidado Con la perspectiva Que a veces No puede fallar un poquito Miren eso Miren eso Miren ese fondo Wow El primero Clonoa Regresa Y ahora Pac-Man War Es que estoy viviendo Mi infancia otra vez Una puerta fruta Vale Ok Pero ¿Cómo la abro? Necesito la fruta O algo así A ver Ok Consigo la fruta Y ahora puedo pasar Vale Ok Ok Vale 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 Hay un fantasma Varios fantasmas Hola Adiós Gracias Perfecto Ahí está Oh Eso es nuevo Ok Y aquí termina el nivel Bueno No sé si eso es nuevo La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo De nada Ojo Esto sí me acuerdo De esto sí me acuerdo De estos bonus Se me daban muy mal Igual entonces Esas monedas sí Sí existían antes No me acuerdo De verdad Que no me acuerdo Muy mal Muy mala memoria Tengo Lo jugué hace ¿Qué? 20 años 19 años Una cosa así Estaba muy chiquito Vale Ok Después de la fresa Se me fue Demonios Bueno no pasa nada Ah que le puedo volver a dar Vale 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 Ok 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 Vale Vamos Bien Buenísimo Ah no No quería darlo otra vez Bueno Bueno Ok Gracias Gracias Juntitos Vale Perfecto Una vida más Que graciosa la animación Ok Vale Me gustaría ir al mundo Isla fantasma Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Ahí tenemos otro nivel Ok Aquí tenemos el mapa Soy yo Va un poco Regulero el mapa Aquí tenemos un montón de niveles Que vamos a ir desbloqueando Conforme va pasando el tiempo Pero todo a su debido tiempo ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué es esto? Ah vale Esto es para Para moverme rápido A la zona Sin dar tanta vuelta Ok Pues nada Vamos Al siguiente mundo Claro que Yes Yo me lo estoy gozando Me lo estoy gozando Y espero que a ustedes también les guste Y disfrutemos juntos De esta maravillosa serie Pac-Man Vale Hay letras Hay que buscar esas letras Es muy muy importante Hay una bomba Ay Hijo de su madre Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Con calmita acá Ahí lo tenemos Vale 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 Necesito el metal otra vez Ahí está Perfecto El problema es que ahora no Ah vale Por acá Vale Perfecto Checkpoint Ok Cuidado Necesito una cereza Eh ¿Qué hay acá? Ah ok Vale Te monte No me caí Oh me puedo mover con la cruceta Va Importante Dato importante ¿Y qué pasa con? No puedo hacer nada con Con los gatillos Vale Cuidado Cuidado con ese Loro Ahí está Perfecto Bien Hay unos niveles que son como Como de laberinto clásico Que están por los niveles Hay que ver si aquí hay uno Creo que sí Me parece a mí que sí Está muy bueno Otro juego que jugué bastante En su momento También en la play Uno creo que fue Uy cuidado con ese bicho Es El El juego de Miss Pac-Man Habían sacado uno de ella también Y me acuerdo que lo jugaba bastante Vale Necesito una fresa Ahí hay Una P Ok Importante Ahí está la fresa Perfecto Qué poco dura el metal Ahí está Bien Estamos Estamos Vamos a subir por ahí Vamos a conseguir la P De Pac-Man Ahí está Perfecto Tenemos la P Creo que era De hecho Si completo Toda la Palabra que me sale El laberinto No me acuerdo La verdad No me acuerdo de nada Así que No lo sé Lo sé Es muy bonito Loco Me encanta Me encanta Es muy bonito No sé qué tan largo es No debe ser muy largo este juego La verdad Pero bueno Lo importante es disfrutarlo ¿Dónde me lleva esto? Subo acá arriba ¿No? Efectivamente No Uy casi Aquí Ahí está Aquí está el metal Perfecto Y Ahora Por acá Vale la Perfecto Buenísimo 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 Cuidado ahí Cuidado ahí Ahí abajo está La cereza Vamos a pillarla Ahí está Tenemos un limón también Llegamos la vida Gracias Bueno no me sirve de nada Agarrarlo Pero bueno Yo la agarro igual Vamos Perfecto Perfecto Punto de control Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ah Mandarina No tengo mandarina No tengo mandarina A ver Pero si lo mato antes que explote Igual me mata No No me mata Ahí está Vale ¿Dónde está la mandarina? Uy Cuidado 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 De no acercarme mucho Ok Botoncillo Ahora eso se mueve Perfecto Vale Ya quiero llegar a los niveles más avanzados Porque ahí Es que cada zona es súper creativa El diseño de nivel es muy bueno Muy bueno A veces es sencillo Pero es bueno Muy bueno Vamos Es un juego Calcado Lo original Que es de No sé si Del 2000 O Últimas Últimos años Del 1990 Del 98 No sé No sé de qué año será esto Pero 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 aún así Es bueno Es bueno Ya no sé ni lo que estoy hablando Yo estoy disfrutando esto Y ya está No me dejé nada ¿Verdad? Espero que no Cuidado 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 Aquí está Perfecto Ahí está Ahí está Perfecto Y me pillo este también Claro que sí Seguimos adelante Vale Vale Oh Oh Ahí está la otra A Conseguimos la M Ey ¿Dónde está la C? Un momento ¿Dónde está la C? Ahí está la C Eh Enemigos de metal Ok Vale Los enemigos de metal Solo se mueren con Metal Y ya está Ok Necesito una Creo que eso es un melón No estoy muy seguro La verdad ¿Esto? Efectivamente Efectivamente Ok Vamos por acá Gracias Cuidado 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 Vale Ahí está la zona laberinto Necesito esa Esa cosa Que nunca se supe Que diablos era esa cosa Pero Es una cosa Es una cosa Vale Me falta la A Y la N Hay un Un cofre Ahí abajo Ahí al lado Espérate Espérate Tú Vale Pero aquí creo que estoy yendo donde no quiero ir Así que vamos a volver un momento Ahí está No 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 Dime que vuelve a spawnear por favor Dime por Dios que vuelve a spawnear el loro ese Por favor Dime que vuelve a spawnear Por favor No vuelve a spawnear Soy un desgraciado Espérate ¿Puedo volver al punto de control? Si me mato o algo así ¿Sí verdad? ¿Sí verdad? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Que vuelve a spawnear por favor Por favor Vale Ahí está la cosa Esto Es una manzana Creo que es una manzana Ay 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 Vale Aquí está Vale Ah Podía subir por ahí Soy tontísimo Me maté para nada entonces Confirmo que soy tontísimo Confirmo Perdón Pido disculpas No, no Pac-Man 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 A ver Veamos ¿Qué tenemos por acá? Oh Una campana Ok Entonces con esto podemos hacer el Laberinto ¿No? Se supone Ojo Ojo El laberinto A ver Vale Como les dije Un laberinto Como cualquier Pac-Man Vale Vale Vamos a alejarlo Más que podamos Vale Me pregunto si se comportarán como en el juego original Bueno Una buena pregunta la verdad Bueno No dura nada la Super Píldora O cosa Como se llame Vale Vamos a administrar bien Con calma Las píldoras Cuidado Vale Ahí está Vale Queda una sola Y quedan muchas Pelotitas Así que Vamos con Calma Y con cuidado Me viene entonces a por mí Todo el tiempo Loco Ahí está Ahí está Con esto ya estamos Estamos Y ya está Vamos Espectacular Espectacular Vámonos Ahí está Bien Continuamos Me falta la N Falta la N Vámonos Me gustaría poder comparar más de este nivel Pero es que no me acuerdo de nada Cuidado ahí Cuidado ahí Monedita Se agradece La N No La N Pero por qué no me avisan Y aquí está el checkbox No te puedo creer A ver si me mato Volverá a aparecer el El coso Vamos a intentarlo Perdóname Pac-Man No vuelve a aparecer Soy un desgraciado No te puedo creer Loco No te puedo creer Bueno igual Después la agarro Da igual Tampoco creo Que vaya a ser este juego Al 100% Pero Pero no te puedo creer Loco Y mala suerte Igual creo que también Lo voy a jugar por mi cuenta Para disfrutarlo también Aparte de jugarlo aquí Con ustedes Pero No puede ser Sube, sube, sube Pac-Man Sube, Pac-Man Sube, sube, sube Ahí está Cofrecito Oh Vale Otro cofre acá Ya ¿Y esto qué es? Una llave Oh Es como una manzana Con un lacito Vale ¿Y esa llave Para qué será? Papillar todo lo que podamos No loco Me faltó la N Pero por qué son así No te puedo creer No te puedo creer Por favor Gracias Vale Bueno igual ya saben Dónde está Ya la vieron Aunque yo la fallé Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Aquí tiene que haber una Vale Aquí está Uno ¿Y cómo subo ahí arriba? ¿Por acá? Sí Por acá Vale Dos Ok Ahí termina el nivel Pero No se pueden matar estos bichos ¿En serio? Yo pensé que sí Ah, por acá, por aquí está Ahí está, ahí está, ahí está Ajá Aquí está Vale Vámonos Bien Bien Perfecto Completamos Ahora aquí no puedo saltar Tengo que hacerlo así Ahí está Me faltó Una píldora Ahí está No sé si son píldoras No sé cómo se llaman esas cosas Un experto de Pac-Man Que me lo diga Por favor Aquí no hay más nada No tiene pinta Así que vámonos Vámonos Terminamos El segundo nivelito Me faltó la N Soy una desgracia Ahí está Vale Vamos a hacer nuestra cosita acá Tengo más moneditas Pero creo que no las voy a usar Igual las vidas Creo que me van a venir bien Para más adelante Eh Y si no quiero girarla ¿Qué? No puedo evitarlo, ¿verdad? No, no puedo evitarlo Eh Ah, fallé F Vamos otra vez Manzana Ah, pensé que era la manzana La que venía Nah Muy mal, muy mal Muy mal Vale, cereza Cereza Ah, demonios Bueno No pasa nada Vamos, vamos, vamos Bonus por no fallar ¿No fallar qué? Pues si me morí como dos veces Aunque fue a propósito Pero Pero bueno Vamos Vamos Vale pues Completamos Dos nivelitos De este maravilloso juego Y yo creo que ya es momento De dejarlo por acá Episodio cañonazos Cañeros Desbloqueado Vale Ahí está Tenemos un nuevo nivelito Vamos a dejarlo por aquí En este primer episodio Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado De estos dos niveles Es un juego que le tengo Mucho, mucho cariño Que es muy importante para mí Así que espero que la disfruten Aquí conmigo Y nada Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Por ello hasta aquí No olvides darle un buen like Si os ha gustado Y nos vemos el siguiente Con más Chao